Este sábado en la red, por primera vez Marcela Muñoz, la ex esposa del futbolista Dayro Moreno, habla de los verdaderos motivos de su separación. No, el incidente del cuchillo, bueno, fue una discusión, sí, obviamente. Pues llegó el tema de la policía, porque los vecinos llamaron, obviamente esto fue demasiado sangre. Todo esto y mucho más después de Noticias Caracol del Mediodía.